¡Oh, digámoslo! 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 ¡Gracias! 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 Novedad Y conserva ¡Gracias! 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 Pues Jehová es el Señor Jehová es el Señor Jehová es el Dios De los dos que De camino a la voz De los miliceros Cortándole las dos manos Corre en tu alma A ver con su alma Que a todos sus profetas Fuera de la victoria Que Jehová los dio Jehová, Jehová, Jehová Es el Señor Los enemigos de Jehová Son tenidos por la vida Sus adversarios también Son como el trauma de él Son enemigos de Jehová Son tenidos por la vida Sus adversarios también Son como el trauma de él Jehová es el Señor Jehová, Jehová, Jehová De los dos que Decapitón 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 De los miliceros Cortándole las dos manos Cortándole las dos manos A ver con su alma 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 De todos sus miliceros De la victoria De la victoria De Jehová De los dos Jehová, Jehová Jehová Es el Señor Jehová Jehová, Jehová 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 Sus adversarios también Son como el trauma de él Los tendidos de Jehová Son tenidos por la vida Sus adversarios también Son como el trauma de él Decapitón 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 No fueran de la victoria que Jehová anunció Jehová, 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 es el Señor Jehová, Jehová, es el Señor Aleluya, Él es poderoso, santo en batalla ¿Cuántos pueden darle palmas a Dios en esta noche? Alabado sea Dios Él es Dios fiel, aleluya Respiramos por la misericordia de nuestro Dios Y no hay cosa más maravillosa que saber que Dios está con nosotros Él es nuestro Rey, nuestro Dios, alabado sea Cristo Eres tú mi Rey, mi Dios, el Señor Jesús Alabado sea su nombre, Señor Voy a suplicarle si usted puede cerrar sus ojos en esta noche Y si puede unirse a nosotros y declarar que Él es su Rey, que Él es su fortaleza Vamos a cantarlo todos juntos Eres tú mi Rey, mi Dios Mi Salvador Eres tú mi amigo, mi Rey, mi Redentor Eres tú mi Rey, mi Rey, mi Señor Jesús Y que por lo que Dios está con nosotros Y que por lo que Dios está con nosotros Eres tú mi Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey Y a pelo exaltar Santo Santo Señor Dígalo Dígalo Digno Señor Eres tú mi Rey y mi Dios Eres tú mi Rey y mi Dios Mi Salvador Eres tú mi amigo Mi Redentor Eres tú a quien amo Y a pelo exaltar Eres tú a quien amo Eres tú a quien amo Y a pelo exaltar Santo Santo Señor Oh que le digo Aleluya Digno Señor Digno Señor Él es santo 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 Alamado sea su nombre Señor Digno Señor Digno Digno Señor Y exaltar Y exaltar El nombre de Dios Aleluya Yo no sé si usted hermano Puede levantar sus palmas a Dios En esta hora Y declarar Y declarar Y declarar que Él es digno Que Él es grande Que Él es misericordioso Que Él es poderoso Que Él es lleno de amor Porque Él es amor Aleluya Reconocemos la necesidad De nuestros corazones Y sabemos que sin Dios Nada podemos hacer Podemos venir ante su presencia Bendido Reconociendo que Él es Digno Él es grande Él es fuerte Digno Digno Señor Digno 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 Señor Digno 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 Señor Jesús, gracias Padre Santo, venimos a adorar a su nombre, Señor. Vamos a declararlo todos, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a su nombre, vine a adorar a Dios. Venido a mi vida, en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que miroqué, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida, en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que miroqué, vine a adorar a Dios. Y esa es la razón por la que miroqué, vine a adorar a Dios. Y esa es la razón por la que miroqué, vine a adorar a Dios. 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 Dios. wenn a adorar a Dios es un día muy especial, muestro en nuestro corazón. Él puede transformar a nuestro corazón. Él puede mostrarnos un día mejor. Y es por eso que nuestra fe, nuestra confianza está en Dios, porque Él pelea por nosotros. Y sabemos que Él nunca nos va a dejar y nos va a desamparar ¿Usted lo cree en esta noche? ¿Qué le parece si lo cantamos este cántico? Y declaramos que Él pelea por nosotros Aleluya No importa cuán grande sea la dificultad No importa cuán grande sea el problema Dios peleará la batalla siempre Él estepará sus manos de amor Sus brazos victoriosos están allí para levantarlos Aleluya Para consolar, para hacerlos sentir Tú peleas por mí Yo lo puedo sentir No debo olvidarte Navidad o tu respaldo Tú peleas por mí Yo lo puedo sentir Poderoso gigante A mi lado tú no estás Tú peleas por mí Yo lo puedo sentir Poderoso gigante A mi lado tú no estás Tú peleas por mí Tú peleas por mí Yo lo puedo sentir Poderoso gigante Poderoso gigante A mi lado tú no estás Tú peleas por mí Yo lo puedo sentir Poderoso gigante Poderoso gigante Poderoso gigante A mi lado tú no estás A mi lado tú no estás Tú peleas por mí Tú peleas por mí Poderoso gigante Yo lo puedo sentir Poderoso gigante A mi lado tú no estás Poderoso gigante A mi lado tú no estás Gracias Señor Oh si le puede dar palmas a Dios En esta noche Cuánto podemos darle palmas A este Dios poderoso Alabado sea Dios Aleluya Gracias Cristo de la tarde Él es rico Él es rico Él es rico De alabanza y adoración Bendito sea el nombre De Jesucristo Cuánto nos gozamos Hermano En su presencia Puede tomar su asiento